El día de hoy de nuevo vamos a tratar un tema que lamentablemente se ha convertido en el día a día de los venezolanos. Y me refiero a la violación a nuestros derechos humanos. Son decenas los venezolanos que hoy están protestando en las calles de nuestro país, exigiendo vida, ¿sí? Vida, no calidad de vida. Eso ya es un asunto sobre el que nosotros tenemos muy claro que no vamos a tener hasta que cese definitivamente la usurpación. Exigiendo vida, sí. Porque en efecto, cuando un venezolano sale a protestar porque no hay agua, porque aquí pasamos meses sin agua, porque no hay energía eléctrica, porque no hay gas doméstico, porque pasamos penurias con el transporte público, porque el salario mínimo no alcanza, y ni hablar del precario o inexistente sistema de salud o de la falta de acceso real de la mayoría de los niños venezolanos a una educación digna, de calidad, que verdaderamente sea igualadora. Pues la consecuencia es que cuando el venezolano levanta su voz por estos hechos, lo que responde al régimen usurpador, lo que responde a la satrapía madurista, es simplemente con represión, con bombas, gas lacrimógeno, que es ilegal e inconstitucional en su uso, con persecución y con cárcel, con prisión o secuestro político. Son pues varios los dirigentes políticos de distintas organizaciones que hacemos vida en las fuerzas democráticas. Por supuesto, me refiero a las fuerzas democráticas de manera específica y no a los que pretendieron robarse nuestras organizaciones políticas. Estos dirigentes, pues, muchos de ellos están hoy sometidos a prisión, a persecución e incluso a la clandestinidad porque saben que los están buscando para encarcelarlos por haber levantado su voz. Vimos en el huarico, en el corazón de Venezuela, en nuestro llano, cómo están persiguiendo de manera brutal, por ejemplo, los habitantes del Socorro, que se han atrevido a levantar su voz. Vemos cómo además hay varios dirigentes políticos de ese Estado que aún en este momento se encuentran en prisión o han pasado incluso por momentos de desaparición forzada. Es así pues, señor presidente, que esto se ha convertido en una práctica casi que consuetudinaria del régimen. No es la primera vez que vemos que esperan unas horas a que concluya la protesta y luego de ello van a las casas, las allanan y se llevan presos a todo el que quieran simplemente para tratar de amedrentar a toda la población y tomarlos de alguna manera como ejemplo para que los demás no se atrevan a levantar su voz o a protestar. Es menester destacar que todos estos hechos constituyen también crímenes de lesa humanidad que van a ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional y que así como el informe de la misión de verificación de hechos ha señalado con nombre y apellido los responsables de varios de los crímenes de lesa humanidad, bien sean autores materiales o intelectuales, cuando estos uniformados ordenados por el sátrapa de Maduro estén en la calle reprimiendo, tengan en cuenta que también son responsables y que no valen como excusa las órdenes superiores y que todos van a tener que verle la cara a la justicia. Por ello siempre es oportuno exigir que se pongan del lado de la Constitución, que están a tiempo de hacerlo, que ya basta de reprimir a un pueblo que hoy está en la calle manifestando por hambre. Pero también hay hechos graves de represión que están ocurriendo contra otros ciudadanos. Y me quiero referir de manera específica a los miembros del Consejo de Defensa de la Nación que ellos y sus familiares están siendo sometidos a persecución solamente por haber aceptado cargos que no hacen más que poner a la orden de nuestra patria, a la orden de nuestra nación, todo su conocimiento y todo su peso jurídico para que se pueda garantizar que en efecto vamos a tener estos brillantes abogados dedicados solamente a proteger los intereses del país. Ellos y sus familias pues están siendo perseguidos, así como están siendo perseguidos los embajadores que representan al gobierno legítimo que encabeza el presidente Juan Guaidó. Ellos y sus familias. Es una práctica aberrante que se persiga a la familia para simplemente pretender amedrentar a quien efectivamente están persiguiendo. Esto que es digno de la Inquisición es también tristemente característica del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, señor presidente, colegas parlamentarios, presentamos para su consideración un proyecto de acuerdo que no solamente recoge la denuncia y la documenta, y esto es sumamente importante de cara a que puedan seguir ocurriendo informes que nos lleven a obtener finalmente justicia en el ámbito internacional y pues por supuesto en los organismos internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos, sino para que también puedan elevarse incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos y requerir la protección debida a las víctimas. Gracias por ver el video.